Le llevo la rosa más fresca para la rosa más eterna Corriendo descalzo en un mundo para quedarme dormido entre sus piernas Puede que muerda, que rompa cuerdas, que cierre puertas Pero está cerca, me firma un contrato por si volamos a hacer que merezca la pena Nena, esto no frena, no cambio el tema, crema y un calo No quedan malos, solo en los palos, muero un diablo si estás a mi lado No quiero fallos, felices los cuatro, tú, yo, mi música y fama Después llegarán mis niñatos diciendo papá o mamá, me quedo en tu cama Yo hasta mañana, bebé, si fuera un fallo lo haría otra vez, una y otra vez Me muero tranquilo viviendo en un bucle, siempre deseado y que desearé Contigo hasta el fin del mundo chavala, sin ti no valgo para nada Bésame y calla, dame tu mano, sube conmigo, no quedan paradas Solo cardíaca, flaca, tú, yo y fuera, madafaka Tú mi Roberta, yo tu piñata, solo que nadie nos eche la pata a mi gata Y si alguien se mete, se mata, si alguien se mete, se mata Y si alguien se mete, se mata Que ya no quiero lío, lío, sigo con lo mío, mío Gracias a Dios por darme todo lo que te pedió, dio Lo malo pa'l río, río, bro, que dice el tío, tío Sigo un pie, gracias a todo lo que recorrío, río Ya no quiero lío, lío, sigo con lo mío, mío Gracias a Dios por darme todo lo que te pedió, dio Lo malo pa'l río, río, bro, que dice el tío, tío Sigo un pie, gracias a todo lo que recorrío, río Noche, día, lágrima fría, ya voy, un ataque cardíaco por día Cuando la veía, yo mismo decía Menuda chavala, tiene que ser mía, solo mía y de nadie más Lo que sentía, no pude guardar Dejando el pasado, colgando en las manos Dejando el pasado, un corazón roto que no puede más Ya no quiero lío, lío, sigo con lo mío, mío Gracias a Dios por darme todo lo que te pedió, dio Lo malo pa'l río, río, bro, que dice el tío, tío Sigo un pie, gracias a todo lo que recorrío, río Ya no quiero lío, lío, sigo con lo mío, mío Gracias a Dios por darme todo lo que te pedió, dio Lo malo pa'l río, río, bro, que dice el tío, tío Sigo un pie, gracias a todo lo que recorrío, río V-H-O No, 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 I'm atrapado Genevern Gracias.